¿Cómo se dio la posibilidad de volver acá a trabajar en la institución? Bueno, para mí también es un placer volver al club después de unos años. Que la verdad uno siempre está ligado porque vive acá, está la familia acá, pero bueno. Se acercó la gente de la escuelita, yo hacía poco que había vuelto de afuera. Y la verdad uno siempre que hace curso y va a charla, la parte de los más chiquitos, la parte infantil, siempre es una cuenta pendiente para nosotros que por ahí trabajamos arriba. Y ve tantas cosas y se imagina tantas cosas de poder hacerlas, pero bueno, a veces no es el tiempo ni es la oportunidad. Pero bueno, se acercó la gente de la escuelita, me interesó, a ellos les interesó mi pensamiento sobre una escuela de fútbol y deportiva. Así que bueno, llegamos a un acuerdo y la verdad yo estoy muy feliz de estar otra vez acá en el club. El segundo bloque en Código Anfield y ya arrancábamos ahí con una nota con Sergio Sechowicz, un conocido, un viejo conocido, que fue el responsable de la preparación física del plantel profesional del Club Atlético de Anfield en la era del Gato Lib y que actualmente se encuentra como el responsable, como el coordinador de la escuelita de fútbol infantil del Taladro. Un hombre que sabe mucho de la rama, de la preparación física y que ha sido tentado por muchos clubes del país y también del exterior, ¿no? Exactamente, pero eligió quedarse en Manfield. Cuando arregló Manfield tenía ofertas de independiente para trabajar con el fútbol profesional y bueno, prefirió quedarse en el club. Seguro, es un hombre que desde muy chico está ligado al Taladro, incluso fue jugador de divisiones inferiores. Él, la madre, el padre, el hermano, el cuñado, está todo, es un amigazo, la verdad. Es un tipo que quiere mucho al club también. Bienvenido. Seguimos con actividades, ¿qué tenemos para comentar de todas las disciplinas del club? En este caso vamos a hablar un poquito de hockey porque en estos últimos días se está listando todo lo que es la preparación para la nueva cancha de desespero sintético que va a tener Manfield en el predio de Luis Guillón. Y bueno, hace poquito llegaron los últimos rollos para poder empezar a terminar todo lo que es el armado y preparar la nueva cancha para que Manfield pueda empezar a jugar oficialmente a partir de esta temporada. Una cancha que ha sido conflictiva, ¿no? Porque casualmente, lo habíamos comentado en el bloque anterior, hay un caso que se ha llevado al tribunal arbitral por el tema de los costos y de cómo se consiguió esta alfombra que dicen que es buenísima y que es de un nivel internacional incluso para jugar campeonatos internacionales justamente. Sí, de acuerdo a lo que comentan los expertos que conocen este tema dicen que va a ser la mejor cancha de Sudamericana. La mejor cancha otra vez para el Taladro de Sudamericana. Se tardó un poquito más porque se quiso conseguir un descuento por el tema de la AFIP, por eso es que se tardó unos 20 días más en sacarlo de la aduana, del puerto. Ahí está entonces, iba a pasar como el famoso techo del Estadio Único de La Plata que quedó en tanto tiempo ahí. Quedó en la casa de algún día de un político. Un poco grande, ¿no? Pero bueno, ahí estaba entonces la información con relación a la cancha del césped sintético para el hockey de Manfield. Sí. ¿Algo más? Y también tenemos una última información acerca de lo que es el esfuerzo masculino. Se ha incorporado recientemente E.U. Daniel Donato, aquel exigualante de Manfield allá de la década del 90, que vino al club junto con Javier Zanetti para formar parte del primer equipo que dirige Diego Ortega, junto también con el cuarto de Daniel Fernández, el arquero que ha pasado por la primera. Sí, señor. Muy bien. Y déjame redondear lo que había dicho en el bloque anterior. Dale. De relaciones institucionales, o sea, lo que tienen para hacer... La agenda programada, ¿no? La agenda programada. Habíamos quedado en que, bueno, estaba el homenaje el día miércoles. El día viernes en el partido, o sea, antes del partido, le van a entregar dos plaquetas a los Pumas, ¿eh? Por el desempeño en el Mundial 7-2009. En 7-2009. Muy bien. Deben ser hinchas de Banfield, socios, no sé, no lo indagué. Eso no lo indagué. Bueno, después se pasa al día 28, que es la inauguración, a las 11 horas, del gimnasio de musculación del predio. El gimnasio, sí, sí. Esto para los periodistas, va a haber algún lunch, alguna cosita. ¿Qué más tienen? A ver, el viernes 3, a las 18 horas. Entonces, en la sede social, hay un homenaje a los excombatientes de Malvinas. Muy bien. Eso lo estaban cerrando recién. Sí, siempre se recuerda a los excombatientes en Banfield, incluso la sala de prensa. La oficina de prensa, en su momento, llevó el nombre de uno de ellos, que también era jugador de inferiores de Banfield. Sí, exactamente. Tiene la plaqueta a nombre de Daniel Masada, un chico que jugó en la inferiores de Banfield. Alrededor hay, alrededor de 60 nombres. 60 personas que van a ver. ¿60 personas? Sí. Bastante. Sí. ¿Sabías que Juan Carlos Stigliano es un excombatiente? La verdad que no lo sabía. ¿Viste? Juan Carlos Stigliano es un excombatiente. Sí. Bueno, tienen eso. Después, el domingo 5, es el día de... no, ese es el día de la asamblea. El día D. El día D. Es el día de la asamblea. A las 8 de la mañana, así que hay que madrugar el domingo. Y después queda para el primero de mayo, el día del trabajador. Sí. Va a haber un evento deportivo en la cancha. Todos los socios que quieran jugar en el lencho se van a poder inscribir. Hombres, mujeres. Va a haber participación para las mujeres y para los chicos también. ¿Ah, sí? No solamente para el socio. La apertura de géneros del club antetubo. Sí. Algo de mago, algo de cosas así. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Algo parecido. En su momento lo había iniciado la unión manfileña. Lo hizo a fin del año pasado. Claro. Esto de jugar en la cancha, ¿no? El socio que tenía la posibilidad de jugar. Y ahora, bueno, enhorabuena, se copia esto. Se copia para bien, ¿no? Se envuelve. Se hace otra vez para que el socio que no tuvo la oportunidad en aquella vez lo pueda hacer ahora. Va a tener un nombre como el Día Internacional del Socio de Banfield. Mirá vos. Algo por el estilo. Recién me enteré hace un ratito, ¿no? Ahí está. Así que, bueno, es toda la agenda que tiene programada para este mes y algo del venidero. Algo del que viene, ¿no? Entonces, ahí está ese renglón que marcamos ahora. Tenemos toda la información institucional de Banfield. ¿Nos vamos a meter en el fútbol? ¿Querés? ¿Es lo que están esperando? Sí, yo me quedo. Ah, están todos esperando. Dale, dale. Dejen de fútbol. Dejen de decirles... Dale, que hay gopa. Dale. ¿Te metiste en el Gran DT? Eh, sí, ¿por qué? ¿Jugaste? Sí. Ahora... Solo dos jugadores de Banfield. Tres de Banfield, ¿no? ¿Tres de Banfield? Vas a tener que hacer cambios, me parece. Bueno, yo creo que vas a tener que sacar a dos. Al que todos pusieron, generalmente. Al que todos pusieron, sacalo. Y al otro, también. Pero bueno, sigamos. Nos metemos en el compacto del partido, los goles del encuentro entre San Lorenzo y Banfield. Lo vemos y comentamos.